Buenos días, la policía preventiva capturó a una persona a quien se la decomisó un vehículo cargado de madera. Asimismo, la policía menciona continuar con saturaciones y presencia policial en varios puntos de la ciudad. El conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente y las demás instituciones para ir combatiendo este tipo de ilícitos en beneficio de la población del departamento, en este caso de los pobladores del departamento de Comayagua. Estamos trabajando, ahorita tenemos ubicados policías en todos los puntos estratégicos a fin de ir reduciendo la delincuencia. En este departamento estamos realizando operaciones de saturación, operaciones de retenes móviles y retenes fijos a fin de detectar personas que se dedican a la comisión de actos delictivos. Condenan a un hombre por matar a machetazos al novio de su expareja, hecho ocurrido en la colonia Lazo de Amistad, así lo menciona el vocero del Ministerio Público. En efecto, la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Comayagua logró una sentencia condenatoria de 15 años de reclusión en contra de Edilberto Manzanares Sosa, quien fue hallado culpable del delito de asesinato en perjuicio del ciudadano Edín Obdulio Llanes Sosa, hecho ocurrido el 26 de agosto de 2019 en el desvío que conduce a la comunidad de Lazo de Amistad, Comayagua. El Vendemérito Cuerpo de Bomberos trasladó al Hospital Santa Teresa a una persona luego de accidentarse en su motocicleta contra un vehículo turístico. Atendió lo que fue un accidente automovilístico donde está involucrado un turismo y una motocicleta, pues de igual manera se viene a incrementar, ya casi todos los días está atendiendo todo este tipo de accidentes. Puede ser imprudencia o podría ser básicamente la alta velocidad que en algunas calles o avenidas estos vehículos llevan. Transporte Flores con ruta La Paz a Tegucigalpa y viceversa continúa informando a través de un rótulo que reanudará labores hasta segunda orden. Los buses continúan en sus lugares sin atención al público. Siempre, siempre, nosotros siempre nos conducimos en esta ruta, para Tegucigalpa es la única que sale. ¿Y cómo van a ser ahorita que no hay esta ruta? Estamos esperando que se resuelva, en el nombre de Dios que sea pronto. Así es. Le recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH. En cámaras y edición de David Matute, buenos días.